Es la primera vez, lo hemos institucionalizado así, el Tribunal Superior de Justicia, en un periodo trienal, por lo menos en una oportunidad, las aperturas de los años judiciales van a ser en una sede del interior. Y bueno, la primera ha sido Jesús María. Doctor, ¿cuáles son los lineamientos generales de la expectativa que tiene el TSJ, respecto al año judicial, donde hay una serie de cuestiones novedosas, ya sea, digo, la asunción del lado fiscal general, esta discusión que se ha generado en el momento legal y político respecto del nuevo criterio de la Corte? Los criterios de la Corte no hay otra alternativa que acatarla, porque ellos son el máximo tribunal de la interpretación constitucional. Entonces, los lineamientos que bajan, hay que acatarlos. ¿Aún cuando conceptualmente por ahí no puede acatarlo? Bueno, es que institucionalmente funcionamos así. O sea, uno puede tener algún criterio diferente, pero institucionalmente tenemos el deber moral de acatar esa decisión. Esto, incluso en los ámbitos académicos, también pueden generar opiniones divergentes. Entonces, también se pueden generar opiniones divergentes en torno a cuáles van a ser las consecuencias. Pero lo cierto es que la justicia de Córdoba, como cualquier justicia del país, cuando la Corte se pronuncia sobre un tema de interpretación constitucional, es el máximo organismo. El debate se va a dar, se está generando ya con el anteproyecto, o sea, forma del Código Penal, ¿tiene alguna posición ya tomada en lo personal frente a este anteproyecto? Posición personal sobre el particular, creo que agregaría poco, porque en realidad es un anteproyecto. Siempre uno piensa que los proyectos o anteproyectos de modificación de esta o de cualquier ley tienen que ser superadores. Para que sean superadores tienen que analizarse todas las consecuencias y escucharse a todos los sectores. Si después de haber escuchado a todos los sectores se concilia de que es un paso importante y necesario para darlo en esta oportunidad y con el rumbo que se quiera dar, bueno, seguramente será positivo. ¿Hay algún párrafo en la apertura del año judicial de hoy referido a la problemática de la violencia familiar, cada vez más creciente, y que cada vez le demanda mayor trabajo a la justicia en todo el territorio provincial? Bueno, en relación a ese tema puntualmente, no voy a abordarlo porque debería abordar una múltiple cantidad de aspectos, no que son más importantes, este es muy importante. Lo estamos abordando el Tribunal Superior con acciones, acciones concretas. Es un fenómeno creciente que necesita de muchos reflejos, tanto del Tribunal Superior como de los órganos predispuestos para atendernos. Si nosotros, por ejemplo, y va a ser parte de mi discurso, en Córdoba tenemos puesta en marcha una experiencia muy interesante en las zonas vulnerables de Córdoba, donde tenemos asesorías móviles, es decir, tratamos de que la justicia vaya al problema y no a la inversa. Eso indudablemente facilita el contacto directo con el problema, el contacto directo con la gente y la solución inmediata del problema. Bueno, creo que es un instrumento más. Gracias.